Esto es el albergue de Ocebreiro donde estoy y lo que tengo que decir es que esto es increíble Desde primero se había pensado bajar a Tercastela pero... pero no sé por qué, bueno, sí, yo ahora viendo esto se he dado cuenta de por qué merecía la pena quedarse aquí en Ocebreiro Es increíble, hace un frío asombroso pero es precioso Me ha pillado nevando desde Castro a unos mil metros he empezado a nevar, estamos a mil trescientos y pico metros y bueno, mira, mira, es una maravilla ahora viene la puesta del sol voy a bajar al pueblo a tomar algo es increíble, he coincidido con unos franceses que van viajando con su niño en un trolley una cosa maravillosa y el frío que tengo la experiencia, esto sí que no tiene precio no tengo nada no tengo nada